Hoy es la noche ya más Vives sin vivir en paz Y aún estás de fiel Justo al borde de caer Y quizá el destino te derribe Mientras el diablo toca a tu puerta Y sin descanso Oyes los tambores de guerra Despierta, despierta Oyes la voz llamando tinte hambre De aquí el destino que ha seguido Despierta, despierta La guerra está en tu puerta Enfréntala La guerra está en tu puerta ¡Aquí está! Colgando el equilibrio Y quizá el destino te derive Y no se te lo toca Y si descaso Oyes los tambores de guerra Desperta, desperta Oyes la voz llamándote entre el aire De aquel destino que ha seguido Despierta, despierta, despierta Irte, despierta, despierta, despierta Cont Gestión devernos Desperta, despierta, despierta, despierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!